Hola a todos, acá Nicolás Palacios, tremendo lo que está pasando con las criptomonedas Bitcoin, vamos a hablar un poco rápidamente de ETF de Bitcoin, pero lo más importante de hoy es el paso a paso de cómo pueden participar en las subastas de las parachains para que se acople la relay chain de Polkout. Si es que esto suena al chino mandarín, este es el video paso a paso que tienes que ver. Además tengo una playlist que te va a explicar todo en detalle para que entiendas en profundidad cómo funciona, pero en este video básicamente voy a ir en el accionable, puede ser que lo entiendas todo en este video y te recomiendo totalmente después ir a ver la playlist, pero si en este video vas a poder entender todo lo que tienes que hacer, lo accionable, pero como te dije es importante que luego investigues y entiendas lo que estás haciendo si es que lo quieres hacer, porque no soy asesor financiero y debes tomar tus propias decisiones, pero a mí Kusama me dio miles de dólares y Polkout me dará muchos de miles más, así que se viene, como te digo, ojalá, de hecho frenes este video y vayas a ver la playlist que está en la descripción, pero si no anda a verla después, es tremendo lo que pasó con Kusama y con Polkout será aún mejor. Pero partamos con la noticia de la semana, básicamente este ETF de Bitcoin que posiblemente pueda salir esta semana es tremendo, o sea, si es que esto ocurre va a ser algo increíble, gracias a eso hemos visto un rally tremendo en las criptomonedas, ahí vamos a ver la subida del último día, ahora estaba más plano, estaba más tranquilo el último día y medio, pero fue tremenda la subida, vemos las ganancias del último 7 días, curiosamente está Polkadot, pero es tremendo, o sea, Bitcoin también, un 10%, nuevamente llegó a rozarlo los 63 mil dólares, estuvo a punto de llegar a su máximo histórico. Después voy a hacer un video específico de lo que es un futuro ETF, porque es muy diferente a un ETF tradicional, el hecho de que sea un futuro tiene ciertas condiciones, que son sumamente relevantes de entender, pero eso no es la pasta de este video. Lo importante es esto que está acá, las famosas parachains que se acaba de escapar, ahí está. Van a, ojo, esto todavía no es seguro, pero es importante que te prepares para estar reaccionando. La moción 118 va a consistir en votación para ver si es que el 11 de noviembre parten las subastas para las parachains del ecosistema de Polkadot, y eso es tremendo. Y acá te muestra cómo sería la fecha. Había otra fecha, acá, de que la primera partidía del 11, había una que estaba al 11 de, déjame buscar, por acá, la perdieron, acá, show this thread, para que lo veamos completito. Esto es lo que quería ver. Del 11 de noviembre al 18 de noviembre de votarse va a salir esto. Lo que quiere decir es que si tienes tus dots en staking, lo vamos a ver paso a paso, tienes que actuar ahora ya, sacarlo del staking para poder participar de esto, no te preocupes, te voy a mostrar todo lo que tienes que hacer. Si no sabes lo que son las tubas subastas, las parachains y la relay change, realmente anda a ver la playlist, porque son muchas cosas importantes que tienes que entender. Lo primero, lo primero que tienes que tener es tener dot en tu cuenta. Puedes comprar en un exchange como, por ejemplo, Binance. Yo ocupo varios exchanges y aparte ocupo las hardware wallets y tengo mis criptomonedas por todo el lado. Y primero tienes que comprar. Usa mi link si no tienes una cuenta en Binance para que te tengas 10% de descuento en la comisión para siempre. Obviamente va a estar abajo en la descripción. Te voy a mostrar cómo se compra. Lo voy a cambiar por un poquito de BNB que tengo. Voy a ir a Trade, voy a Classic. Si ya tienes dot, ojo, importante que también veas las cosas que te voy a mostrar después. Porque en no menor todos los detalles que tengamos que tener. Ponemos dot, dot BNB. Y vamos a comprar un poquito. Acá le vamos a dar a Market. Voy a comprar solo un poco para que lo vean. No, 0,75, muy poco. Le vamos a comprar todo. Tengo muy poco BNB acá. Le damos clic a Comprar. Y ya se llenó el 67% de la orden. Fui a Limit porque tiene mejores comisiones que Market. Y hay que esperar un poco para que se complete. Así que una vez que se complete, va a aparecer totalmente en mi balance. Entonces después, cuando voy, todavía no sé si se ha completado, pero no importa. Voy a Wallet, Fiat and Spot. Me va a aparecer acá en mi saldo. Ya va a salir lo poco que he comprado, el 67%. O si es que se completó toda la orden, vamos a verlo completo. 1,49 parece que se completó. Desde acá tenemos que sacarlos. Pero antes, puede ser que tú también los tengas en Staking en mismo Binance. Que es diferente a lo que te voy a mostrar después en la extensión o en la Letia. Entonces acá tú vas a tener que ir a Earn. Y dentro de Earn, independiente si lo tienes en Flexible Savings o Locked Staking, es diferente. Si es que lo tienes en Flexible Staking, como por ejemplo yo debería tener DOT por acá, esto no lo toques. No lo toques hasta el 11 de noviembre. Déjalo ahí para que siga ganando este 0,5% de interés. Es muy poco, pero no lo toques. Si lo tienes en Locked Staking dentro de Binance, ojalá termine antes del 11. Tiene diferentes plazos, depende de cuánto te metiste. Yo por acá seguro debo tener algo en DOT. Si mira, tengo este del 9 del 27, termina el 10 del 27. Esto no me sirve. No voy a alcanzar... Ah, de hecho sí voy a alcanzar. Voy a alcanzar a sacarlo, está buenísimo. Entonces no lo voy a tocar. Pero si tuviese uno que terminase, por ejemplo, el 20 de noviembre, debería sacarlo apresuradamente. Y para sacarlo apresuradamente, tú le das click a Return Earlier y no te vas a llevar la recompensa. Pero no importa, es más lo que vas a hacer. Le das click OK y lo vas a sacar. No hagas esto hasta la fecha 11 de noviembre. Bien, ojalá esto se venza naturalmente y te logren pagar las comisiones. Una vez que todo haya hecho todo esto, sacarlo de Flexible Staking o Locked Staking, o simplemente hayas comprado, va a estar en tu billetera de Fiat & Spot. Una vez que está dentro de tu billetera de Fiat & Spot, le vas a dar click a Withdrawal. Y lo vas a sacar. ¿A dónde lo vas a sacar? Te vas a tener que crear una billetera en la extensión de Polkadot o conectar tu Trezor o tu Ledger. Si yo voy acá a Accounts, vas a ver que ya tengo una. Y ya tengo unos cuantos dots acá. Tengo 241. Pero de estos están bloqueados 227 vía Staking Bond. Y me quedan 23 días. Voy a alcanzar justo. Voy a alcanzar justo por eso. Tú todavía estabas a tiempo de hacerlo. ¿Cómo se crea esta billetera? Mira, vas a ir a polkadot.js.org. Vas a agregar unas extensiones muy parecidas a la extensión de Metamask, que también va a ser necesaria para poder interactuar. Te lo voy a mostrar en Brave, que la tengo instalada acá. Y esto es como Metamask, que me permite interactuar con las diferentes aplicaciones descentralizadas en el ecosistema de Polkadot o Kusama. Desde acá yo estoy, por ejemplo, en Polkadot, puedo ir a Kusama. Puedo cambiar a cualquiera y va cambiando tu address. Es muy parecido a lo que pasa con Metamask. Se ha mostrado mi salto que tengo ahí, pero no importa. Entonces, vamos a ir acá. Vamos a descargar la para Chrome. Esto va a ser una extensión muy parecida a la de Metamask. Le vamos a agregar. Agregar la extensión. Va a ser lo típico de las palabras y todo. Le hacemos este pin para que siempre aparezca acá. Le damos click. Understood. Let me continue. Dice que no tienes una cuenta. Le das click. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer para que lo veas. Le das click. Click, click, click. Y ahí está. Y te va a hacer guardar estas palabras. Yo no voy a ocupar esta como real. Voy a decir que sí lo guardé. Que lo he guardado. Next step. Un nombre. Test YouTube. A new password. Test YouTube. Test YouTube. Y generamos la nueva billetera. Y ya estamos listos para participar. Una vez que te has creado esta extensión. A este address. Es el que tienes que mandarte. Muy importante. Haz click acá. Y asegúrate. Mira ahí estoy en Substrate. No. Polkadot Relay Chain. Y cambió el address. Este es el address. Es súper importante que le hagas click. Y a ese address te mandes el dinero. Yo no lo voy a mandar a ese. Lo voy a mandar a este que tengo acá. Que es 14. Después te voy a mostrar cómo se llega acá. Pero 14. Voy a validar que sea el mismo 14 de acá. Perfecto. Y lo voy a copiar. ¿Cómo se llega hasta acá? Desde el lugar que estábamos acá. Cuando vayas a esta misma página. Que estábamos anteriormente. Voy a retroceder, retroceder. Retroceder. Acá. Tú vas a click en Apps. Y una vez que le das click a Apps. Vas a llegar a este ecosistema. Que te permite interactuar. Con todo. Sobre Polkadot, Kusama. Y las diferentes parachains que existen acopladas. De hecho me voy a poner acá que es más rápido. Ahí te dice a firmarlo, a probarlo y todo el show. Y ahí está. Pero te lo voy a mostrar acá. Como ves tengo Polkadot. Puedo ir a Kusama. Y dentro de Kusama puedo elegir. Bueno. Le doy switch. Y con eso cambio. Puedo específicamente a Bitfrost. Cura Carura. Y ver cuántos tech tokens tengo. Todo esto. Estas son las parachains que ya están funcionando. Y las que me han dado un montón de dinero. Si recuerdan en uno de los videos anteriores. Les mostraba acá por ejemplo. El saldo que tenía en este portafolio. Solo de este address. Pero ya un montón. Y regalado. Aparte acá no aparecen los 7000 de Moonriver. Este 2800 son un regalo. Hay muchos regalos. Al tech tengo un montón. Y así sucesivamente. Entonces. Una vez que estamos acá. Tenemos el address. Lo copiamos. Nos vamos a Binance. O el exchange que esté usando. Dice que quiere sacar el dinero. Polkadot. El mínimo es 1,5. No lo tengo. Pues tampoco. Pero le das click a máximo. En mi caso no lo va a poner. Le das click withdraw. A mi no me va a dejar. Pones tus 3 cosas. Y esperas. De hecho si te fijas. Hace como 3 días. Me mandé un poco de Polkadot. De DOT. A mi billetera. Y me llegó acá. Una vez que te llegue acá. Estás listo para participar. No lo pongas en staking. No tienes que hacerlo. Después te va a mostrar. Como tienes que participar. Entonces paso 1. Tener DOT. Y si lo tienes en staking. Sacarlo. Paso 2. Bajarte la extensión. Y enviarte DOT. A esta billetera. Dentro de la extensión. Paso 3. Tienes que enviarte DOT. O sea perdón. Tienes que sacarlo. Del staking. Para sacarlo del staking. Si es que lo tuvieses. Como tú viste. Ya lo saqué. Vamos a ir a governance. No perdón. Network. Staking. Account actions. Y dentro de account actions. Le damos clic. Acá. Le vas a poner stop. Si es que quieres sacar todo. O le vas a dar clic acá. Y le vas a poner un bond. Si es que solo quieres sacar una parte. Yo no tengo fondos. Pero voy a ver si es que se muestra la ventana. Para poder mostrarte. No. Y al poner un bond. Dices cuanto quieres sacar. Y se va a demorar 28 días. Por eso tienes que actuar ahora. Si se demora 28 días. Abramos el calendario. Si se demora 28 días. Estamos a 17 hoy día. Entonces estamos acá. 17. 1. 2. 7. 7. 14. 7 por 3. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Estaría listo. El 14 de noviembre. Estaríamos a tiempo. Porque la primera subasta. Va a ser entre 11. Y 18 de noviembre. 14. 15. 6. 7. 18. Tenés 4 días más. 4 días más máximo. Hasta el miércoles. Ojalá. Si no el jueves. Puedes sacarlo del staking. Porque recuerda. Que si vamos a account. Vas a ver que yo todavía. Los tengo en staking. Y me quedan 23 días. Para que salgan acá. Pero si tú lo haces hoy. Se demorará 28. Una vez que lo sacaste. Te vas a salir acá. Como saldo transferible. Como estos 14 que yo tengo acá. Y ahora vamos a ver. Cómo se participa en esto. Tú vas a ir a una página. Hay dos formas la verdad. Una yendo a la página. A las subastas. Por ejemplo. Una de las subastas más populares. A la cual yo me voy a meter. Va a ser la de Akala. Akala Network. Y Moonbin. Son las dos más importantes. Que va a participar. Voy a hacer probablemente un live. O un video esa misma semana. Así que tranquilo. Te voy a mostrar cómo se hace. Y va a interactuar directamente en la página. Y te mostraré la de Genshiro. Que todavía lo tiene en su video. Esto era la blockchain de Kusama. No te metas acá. Y no lo hagas. Esto ya pasó. Solo es para ejemplo. Pero siempre te va a aparecer algo así. Participa ahora. ¿Cuánto quieres bloquear? Por ejemplo. Quiero bloquear un Kusama. Y te dicen cuánto te van a dar de regalo. Conectar billetera. Se van a levantar los permisos. Para conectar la billetera. Puede ser que ahora ni siquiera funcione. Asegúrate. Bueno. Acá está Kusama. Debería poner acá. Kusama en vez de Polkaot. Conectar y bloquear. ¿Cómo sabes que está haciendo la página correcta? Asegúrate. Bueno. Siempre anda desde CoinGecko. Desde CoinGecko uno puede ir a las páginas oficiales. Y la verdad son bien conocidas las páginas oficiales. Pero asegúrate de estar en las páginas oficiales. La otra forma. Es yendo a Network. Parachains. En polkaots.js.org. Cuando vas a Slash Apps. Y puedes ver las subastas. Actualmente no hay ninguna. Pero por ejemplo. Bueno. Y también tienen las crowdlong. Y acá es donde van a aparecer. Pero por ejemplo. Si me cambio a la de Kusama. Esto se demora un poco. Pero es importante que lo aproveches de ver. Vamos a ver las que ya existen. Y te vas a dar cuenta también. Cuánto dinero ha puesto la gente. Cuánto has puesto tú. Y también se puede poner dinero desde acá mismo. Es como la forma más segura. Si es que te da miedo hacerlo desde la página. Yo siempre prefiero hacerlo desde la página oficial de las personas. Porque te suelen dar bonos. Que no estoy seguro. Si es que te dan. Si es que lo ocupas de la otra forma. Pero ahí ya depende cada uno. La seguridad. El conocimiento. La confianza que tienes. Cuando llegue a un video. Pondré los links oficiales. Para que puedas participar de forma transparente. Se demora un montón de cargar. Pero ahí vamos a ver. Cuando cargue. Esto ya no es mi internet. Es por cómo funciona esto. Bueno. Como te dije. Akala. Es una de las principales que voy a participar. Te invito al tiro. A meterte. Y poner Join the way. The way list. Y la otra es Moonbeam. Lo escribí mal. Pero lo mismo. Moonbeam. Acá está. Moonbeam.network. Y dentro de Moonbeam.network. También de alguna forma. Te puede llenar. Meter a la wish list. A mí me llegó un mail. Porque estoy registrado. Siempre en todos los correos. Y las listas de notificación. De estos personajes. Entonces estamos hablando más de lo normal. Ahí está. Accounts. Governance. Network. Parachains. Acá vamos a ver todas las parachains que están activas. Esto recuerda que es Kusama. Kusama. Bueno ve mi playlist para que entiendan el lenguaje técnico de esto. Por ahora estamos enfocados en cómo se hace. Y se llaman un montón como siempre. Pero acá vamos a ver las parachains que están. Y dentro de Auction y Crowdlump. Es donde tú vas a poder participar y bloquearlo. El mismo día que se pueda. Desde el 11 de noviembre. Probablemente desde el 14. Porque va a tener bloqueado. No. Lo voy a hacer desde el 11. Con lo que ya tengo desbloqueado. Te mostraré cómo se hace el mismo 11. Y después de otro video más adelante. Probablemente el 14. Bloqueando todo en los diferentes parachains que quiero participar. Acá probablemente lo vamos a evitar. Porque se está volando un montón. Ahí está. Justo. Mira. Notable. Acá están todas estas. Te dice las parachains que está funcionando. Si nos vamos a Auctions. Vamos a ver las subastas. Y Crowdlump es la forma de levantar dinero. Y cada uno de estos puede hacer diferente nivel de acciones. Te puede ver el nivel de dinero que tienen y todo. Como podemos ver. Obviamente no hay ninguna subasta abierta. En la blockchain de Kusama. Y si es que ponemos los Crowdlump. Efectivamente no aparecen los que están complementados. Y los que están ongoing. En los que están ongoing. Es donde tú vas a poder participar. Y en los completados puedes ver cuánta cantidad de dinero pudieron poner. Ellos pusieron una meta de cuánto querían conseguir. Y te muestra cuánto consiguieron. Como te comenté. Las más probables que ganen actualmente. El Polkadot va a ser Acala primero y Moonbeam después. Esa es mi proyección. Para que veas que no era culpa en internet. Aún cuando está más lento en lo normal. Igual está a 300 megabytes por segundo. Así que el no menor. Entonces ya sabes participar. Ya sabes todo lo que tienes que hacer. No te quedes fuera. Por favor anda a ver la playlist. Ve todos los videos. Asegúrate de entender lo que estás haciendo. Pero te pueden ganar un montón de plata. Y la gente que me diga. Pero Nico. No me están dejando dinero. Tengo que bloquear dinero para hacerlo. Obvio que tienes que tener dinero. Si con dinero se hace dinero. Pero básicamente lo vas a bloquear. Por probablemente dos años. Que se bloquean los DOTs. Es súper importante que sepas. En mi playlist igual va a entender. Que se bloquean los DOTs por dos años. Y en dos años más recién lo vas a poder sacar. Pero vas a sacar el 100% de lo que pusiste. Si pusiste 100 DOTs en dos años más vas a tener tu 100 DOTs. Y además están alertadas las recompensas de la otra blockchain. Que como viste en mi caso en Kusama. Fueron tremendos. Y yo estimo que van a ser más grandes todavía en Polkout. Yo voy a poner una suma importante de dinero. En todas estas parachains. Te voy a dejar acá la playlist. Porque en verdad tienes que ir a verla. Tienes que saber esto. Y YouTube te va a recomendar un video. Según su algoritmo de inteligencia artificial. Por si por alguna razón. Es tan porfiado que no quiere ir a ver la playlist. Puedes ir a ver el otro video. Suscríbete, dale like. Y recuerda te amo hacer un like de todo esto. Así que atentos. Nos vemos. Chau chau.